Gladys Laviada de Telpin Telecom, bueno, 10 años de una institución que se festeja aquí en las oficinas de ustedes, ¿verdad? Sí, bueno, para nosotros es un orgullo poder participar y dar nuestro lugar un pedacito de lo que es la parte cultural, ¿no? De que todos puedan tener la posibilidad de exponer sus obras. Y en este caso, bueno, el fotoclub ya es la segunda vez que exponen, bueno, y otros artistas que en este caso generalmente se da para la parte de pintura y artesanías en vidrio. Bueno, hemos tenido en todos estos años muchas muestras, o sea, por suerte. Bueno, fue creada un poco así también la oficina y ideada de esa manera, ¿no? Sí, nosotros le dimos la beta cultural, en realidad, en su principio de la mano de Alberto Franco, que fue el que nos ayudó a armar, y bueno, tratamos de mantenerlo en el tiempo. Ahora la próxima muestra va a ser algo inédito porque vamos a presentar un libro de una escritora de acá, de Necochea, y acompañada de una fotógrafa también local. Así que los esperamos que puedan estar y participar de ese evento también. De acá a fin de año tenemos todos los meses uno. Bueno, lo importante es que la empresa tenga sus oficinas en la ciudad para que los clientes puedan tener, digamos, una atención personalizada. ¿Cuántos años lleva ya Telpina, carne de cochea? Sí, en el 2000. Nosotros ya arrancamos en el 2000, así que ya son 16 años. Sí, bueno, un poco la idea es esa, de estar del lado del cliente, siendo el nexo entre lo que es el cliente y Telecom, que a veces, bueno...